Hace unos días se presentó una vivienda que fue entregada para una persona que requería y que requiere de diferentes medidas para poder entrar con una silla de ruedas, para poderse detener de algún lugar, etc. Necesidades que no se tiene que tener una discapacidad, sino simplemente con el hecho de llegar a determinada edad se pueden requerir algunos de estos servicios. Y está con nosotros el coordinador del Consejo de Organizaciones Civiles para el Desarrollo Humano de Guadalajara, Filemón García Álvarez, que nos da mucho gusto que esté con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Escucharon peticiones de organizaciones y hacen estas viviendas, Hogar a tu Medida se le llama ese programa que tiene el Infonavit. ¿Cómo fue el acercamiento para que se dieran estas viviendas que les hicieran caso a ustedes? Bueno, desde hace aproximadamente cinco años se ha estado haciendo una propuesta a partir del Seguro Social del Issste para que las viviendas no sean propiamente industria inmobiliaria y que realmente aquí, sobre todo en Jalisco, no empiecen a hacer tantos fraccionamientos como el Tlajomulco, que son casitas muy pequeñas, no tienen condiciones de ningún tipo y prácticamente el 70% están abandonadas, prácticamente están desmanteladas y ahorita más bien son cunas de malvivientes, a veces hasta de criminales, que realmente están abandonados. Entonces nosotros hemos estado coordinando algunas propuestas a nivel de varias organizaciones, como la Red de Asilos, que lo coordina Norma, con Psicología, con Red Ciudadana, con el PP, que también en un momento ya está coordinando todas estas propuestas de atención al adulto mayor y queremos básicamente que no sea un programa unilateral, que no sean empresarios, que sean asociaciones civiles, que sea empresario, que sea gobierno, pero sobre todo que sea autogestión de quien vaya a vivir ahí. Por supuesto está la problemática del tamaño de estas viviendas, muy pequeñas. ¿Qué otra problemática ya en cuestión de las condiciones que tienen los cuartos, el baño, la cocina, cómo está distribuida una vivienda? Dentro de lo que nosotros hemos visto es una vivienda pequeña, lógico, pero que pudiera darse otro enfoque, no directamente para venderlo a los adultos mayores, sino pensarlo en un momento dado de manera integral para que hubiera, por ejemplo, como un rescate de la necesidad que tienen varios asilos de poder liberar a los ancianos que tienen ahí, que en un momento dado solamente requieren un poco de más atención, pero no necesariamente en un asilo. Tenemos, por ejemplo, familiares que llevan ahí al anciano y que realmente no está a gusto, aunque le pagan nada más ahí, pero prácticamente está abandonado. Y el interés de las organizaciones civiles es reintegrar al adulto mayor a la familia, reintegrarlo a la sociedad y no aislarlo cada vez con instituciones que realmente no le dan la atención adecuada emocional, aunque físicamente, médicamente, sí se las den. Pero para hacerlo necesitan espacios adecuados. Claro, pero también a nivel de la planición no solamente de la casa, sino porque la casa normalmente Infonavit aprovecha el máximo espacio haciendo el mayor número de casas, pero no dando, por ejemplo, espacios de jardinería, de patios, de lugares de recreación, de lugares de convivencia. O sea, hacen casas amontonadas que realmente no dan pie a una comunidad de convivencia. ¿Qué sería el ideal? Hay una asociación civil que misma Infonavit lo contrató y ha estado Infonavit llevándolos a Tepic, a Colima, a Jalisco para precisamente platicar con la población a ver qué es lo que requieren. Y lo que requieren, primero que nada, es que ellos tomen decisiones de cómo quieren sus espacios y no que les lleguen de arriba. Un caso fue Tepic, que era una unidad habitacional completamente oscura. Sin embargo, cuando hicieron el apoyo o la remodelación, lograron junto con la población hacer unas luces muy bajitas que les servía para alumbrar, para hacer juegos, para muchas cosas. Y este programa que mi Infonavit lo pagó, lo suspendió, no sé por qué, a lo mejor porque es un poquito caro. Sí, es caro. Es un poquito caro porque es un proceso de formación de la comunidad. Yo creo que en un momento más estarán las autoridades del Infonavit y nos dirán exactamente qué es caro. Aquí el asunto es, sin duda, qué van a hacer o cuáles son las especificaciones. Por ejemplo, yo no me imagino la luz, uno siempre la ve pegada en el techo. Pero cuando me dice que, por ejemplo, una persona necesita un juego de mesa, que se reúna, las señoras a lo mejor a jugar baraja o quizás hacer un comentario de un libro porque les gusta la lectura y todo. ¿Qué requieren? ¿Que la luz esté como a nivel de quiénes, de nosotros? Depende de muchas veces de las necesidades de la población que habite. Por ejemplo, normalmente ahorita lo que estamos pidiendo es que las luces no contaminen también el sueño de la persona. Por ejemplo, que las casas no tengan la luz atrás de su cama, al lado en los burós porque eso precisamente genera un malestar en el sueño del anciano y normalmente, aunque el adulto también, nosotros nos hace daño tanta corriente que tenemos al lado o el celular que lo tenemos, esa parte es la que nosotros hemos hecho propuestas. A ver, yo requiero de muchos conectores, no sé si te pasa, Mayra, pero yo quisiera que hubiera un cargador a donde voy, pues si en casa yo quisiera también que si voy a cocinar pudiera cargar ahí mi celular, que si voy a ver televisión tenga un lugar donde conectarlo o conectar la computadora, ¿no? Ajá. No, ¿no es adecuado eso, tener tanta energía? Pudiera ser, pero hay que buscar precisamente la energía de la misma casa, por eso hay toda una proyección del Feng Shui de donde analizan la orientación de la casa para energía solar, este o este, y para que en un momento dado la puerta o la ventana trasera quede al este o al oeste para que sea iluminado. O sea, van más allá en cuestión ya de energía. Ya de realmente el ISEE, energía, y sobre todo las energías ahorita de la computadora, del celular, de la luz, de la energía más alta, que normalmente lo ponen a la altura de la persona. Eso puede ser abajo para que esté más cerca de la tierra y con varios conectores a la tierra para que en un momento dado se esté conectando directamente también con la energía de la tierra y hay equilibrio energético también con las personas. Y que también tiene que ver que los colores, las texturas. Así es. A ver, el baño que es un sitio complicado creo para adultos mayores y para personas con discapacidad en el momento de bañarse o ir al baño, agarrarse, tener seguridad porque suceden muchos accidentes. ¿Qué es lo que ustedes proponen en ese sitio por ejemplo de la vida? Igual, nosotros va dependiendo de las discapacidades. Tenemos ocho discapacidades principales que cada uno necesita o requiere diferentes. Tendrían que ser unos baños muy grandes. Más que grandes serían muy cómodos de acuerdo a la discapacidad. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que puede manejarse algún estándar en que por ejemplo para bañarse pudieran bañarse sentados porque tienen que bañarse parados. Y no necesariamente que tengan que entrar a una silla de ruedas. A una silla de ruedas. Que pudiera entrar a una silla de ruedas pero que aparte la gente se pudiera bañar sentado. Sentado o que pudiera por ejemplo utilizar en un momento la seguridad de los sostenes de las manos y que dentro de esos sostenes no tengan que voltear para las llaves sino las llaves poder acceder al frente que sea por ejemplo equilibrio de agua de única pero que primero el agua no sea como más caliente o más fría sino que haya un agua distribuidora que realmente ya regular el agua la controle. Y aparte que sean esta parte energética que sean completamente las ecotecnias que le ayuda a la gente pobre a no estar gastando tanto en luz en gas en otras cosas. De hecho están metiendo algunas por ejemplo calentadores solares le faltaría meter celdas solares que hemos propuesto pero ahorita también hay en Aguascalientes están metiendo la generación de energía a través de la fotosíntesis de la melanina que es mucho más económico es mucho más permanente hay que cambiar una lámpara cada 100 años y no se necesita realmente meter una industria de estar paga y paga servicios que las puede tener la población. Hay viviendas de dos pisos que siguen siendo muy pequeñas y que en la planta baja si hay una habitación pero es la más chiquita las de arriba son las amplias las principales y si hay un adulto mayor una persona con discapacidad lógico que van a decir pues la de la planta baja pero es la más incómoda. Así es pero aparte de eso en Infonavit les hemos dicho que por qué no mínimo cada casa que compre su barra sin embargo hacen casas pegadas que comparten una misma barra las casas todo lo que hace aquí platicas se escucha en la otra casa no hay privacidad no hay tienes una persona de la tercera edad que le gusta dormir que le gusta la tranquilidad y tienes un recién casado acá de este lado así pues entonces en un momento no tienen o estudiantes o estudiantes que en un momento dado o jóvenes que está padrísima la actividad de cada quien por ejemplo los que tienen duplex nosotros nunca recomendamos duplex porque en la parte alta el techo es tan delgado que si se cae una canica una moneda a la hora que sea se escucha todo abajo entonces hay personas que tienen el sueño pues muy muy ligero en este caso y pues no pueden dormir oiga tienen cinco años haciendo todo este esfuerzo ¿no? tenemos cinco años haciendo propuestas ha ido a México Pepe de psicología de Red Ciudadana hace este enorme ha estado trabajando con varias propuestas se han publicado varios artículos sobre todo también hasta de la sexualidad ¿no? del adulto mayor ¿y cuánto tiempo cree que tenga que pasar para que haya en estos cotos un porcentaje idóneo de casas hechas para personas de la tercera edad o con alguna discapacidad? ¿cuánto cree en el camino y en el ritmo que va? ¿cuánto cree que México no depende no depende del tiempo depende de quien llegue en un momento dado a los puestos públicos a la administración pública de hecho Guadalajara de hecho Guadalajara ahorita teniendo el consejo no le da ni siquiera las posibilidades de consulta con el consejo y Zapopan está apuradísimo por hacer el consejo ya tuvimos la reunión de Tecna de Monterrey y ya está aceptando más propuestas el consejo este donde usted está el consejo donde estamos ahorita el consejo de organizaciones civiles para el desarrollo humano por ejemplo Guadalajara lo tiene y no lo aprovecha Zapopan no lo tiene y está empezando a querer hacerlo pero no hay coordinación de ver qué es lo que realmente se quiere para empezar a trabajar no con programas aislados del gobierno si nosotros siempre hicimos una dinámica mínimo con cuatro que sería la sociedad civil sería la comunidad porque tiene que decir la comunidad que es lo que quiere que no está organizada pero ahí está ahí está pero aparte hay metodologías ya y Fonavilla lo practicó con esta asociación civil que utiliza las tecnologías blandas para hacer investigación participativa hace gestión de la comunidad y se va resolviendo lo que ellos quieren no lo que les llega como programas nos complicó un poquito más el tema porque va más allá si fijas que nosotros estábamos hablando de la casa de la vivienda como tal y es multifactorial la movilidad faltan sus espacios de recreación etcétera falta energías falta dar garantía de que realmente sea sustentable la casa estas casas que son muy frías panorama complicado entonces el que tenemos pues ojalá que estas voces se escuchen y poco a poco vayamos avanzando en esta ciudad que tenemos Filemón García Álvarez muchas gracias por habernos acompañado pues es una opinión y ojalá que esto se siga difundiendo porque realmente nosotros como asociaciones civiles pues estamos luchando para que nos escuchen una coordinación un colectivo realmente social pero que dialogue con el gobierno bien y más adelante vamos a tener la participación de Infonavit con este programa Hogar a tu Medida adaptados para personas con discapacidad y si usted tiene alguna duda sobre trámites del Infonavit es momento de que se comunique 3030-5307 vamos a ir a la pausa quédese con nosotros estamos en Revista Jalisco Chau Más Más Chau Chau Gracias por ver el video.